¿Quién quiere portal? Este portal es para Irasu. ¿Está nerviosa Irasu? ¿Sí? ¿Qué se siente estar del otro lado ahora como amorosa y no como flechada? Ay, bien bonito. ¿Se siente bonito? Me encanta que estés así de emocionada. Vamos a conocerte un poquito más en este momento íntimo que nos compartiste. ¿Sí? Sí. Mi nombre es Irasu Rodríguez. Tengo 30 años. Estudio licenciatura en arte dramática y producción audiovisual. Me late mucho lo de la dirección de actores. Estuve un chorro de carreras técnicas, entre ellas belleza, instructora. Ocasionalmente trabajo como decán. También estudio danza contemporánea. En el amor busco un hombre fiel, honesto, que tenga valores. Que su lado humano sea sensible, con mucha convicción en lo que él quiera, en lo que él busque, en la vida. Muy bien, Irasu. ¿No te la crees? ¿En serio? ¿No? Oye, pero estuviste en varias citas con Rancho. Entonces, ¿quieres recordar cómo llegaste aquí enamorándonos? Bueno, a ver. Bueno, vamos a verlo. Pues la flechada que viene por Yomi es Irazu Castro, de 30 años. Yo creo que sí. ¿Que sí? Yo creo que sí le brillaron los ojitos a este muchacho. Es que la verdad no quiero tener otra cita con ella. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Que alguien te puede robar, quizá, de nuestros amores. Creo que quiero salir con él. ¿Sí? ¿Qué? Me dijeron que una chica de las amorosas pensaba decirme el día de hoy en el programa que un amigo de él o algo así me había besuqueado. Bueno, ¿sí te estabas besando con alguien? No sé, no me quiero dejar llevar por chismes. Yo creo que no vamos a funcionar. Para saber quién se va a convertir en amoroso, que fue con el 41% y es, es Irazu. Mira nada más lo que te tenía el destino, Irazu. Tú viniste por Yomi, después Rancho te roba, tienen varias citas y al final estás aquí buscando el amor, pero como amorosa. Ay, sí, ya sé. Irazu, con esa emoción que tienes en este, tu primer portal, vamos a recibir a tu flechado. ¿Quién es mi querido Adrián? Este primer flechado para Irazu es Pedro Figueroa, de 22 años, nació en Acapulco, pero tranquila porque vive en la Ciudad de México y tienen algunas cosas en común. Él es animador, Chío y Chomé. Pedro Figueroa, de 22 años, nació en Acapulco, pero tranquila porque vive en la Ciudad de México y tienen algunas cosas en común. Pedro, un poquito para allá. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, Pedro. Hola, hola. ¿Cómo te va? Muy bien, excelente. ¿Sí? Estar aquí, sí. Oye, ¿qué te gusta de Irazu que te llamó la atención para venir por ella? Me encanta que sea segura a sí misma, que sea chistosa y sobre todo estar hermosa, ¿no? Eso sí, no lo podemos negar. Sí, está hermosa. Sí, sí. Irazu, ¿estás temblando o qué pasa? No, pues. Yo también, Irazu, pero por ti. Ay, ya me vea chivió y todavía no lo conozco. Bueno. ¿Quién habla? Landy, en lo que se tranquiliza Irazu, respira profundo, lo asimila. Es que quería preguntarle, perdón, al flechado, que su baile es fan de Luis Miguel o lo imita profesionalmente, quería saber un poco más de él al respecto. Bueno, yo soy animador, me encanta Luis Miguel porque yo me quería en Acapulco, ¿no? Entonces, ¿cómo dice? Entonces, me encanta Luis Miguel, me encanta la playa porque yo soy de ahí. Sí, pero no lo imito. Ah, no eres un imitador. No, para nada. Michelle. Oye, Pedro, ¿tú ya tuviste al amor de tu vida? ¿Perdón? ¿Ya tuviste al amor de tu vida? Sí, ya lo tuve una vez. ¿Ese amor que te marcó? Sí, ya lo tuve una vez. ¿Y qué repetirías de eso y qué no repetirías? Bueno, yo creo que la parte de la honestidad y la confianza no fue lo que nos falló, pero ahora estoy dispuesto de los errores a aprender. Muy bien. Luis Miguel. Yo he visto, bueno, por lo que ahorita vi, que tú eres un poquito, dicen que muy parecidos, yo siento que son lo contrario porque tú eres súper, ah, como yo así gritón y le echas, le bailas y como dice, no culpes a la lluvia y todo eso. Y creo que ella es súper seria, casi no habla, o sea, como que la hacemos una plática y se intimida un poquito. ¿Tú cómo vas a hacer para que ella así se deje ir y hablar bien contigo? Ok, por eso, porque necesita alguien que la anime todos los días como yo, para que sonría más. O sea, aquí la animamos 50 personas y nomás no. Pero es que nadie como yo, o sea, falta alguien. La vamos a darle. Exacto. Eso me gusta, Pedrito. Llegó el bueno que la va a animar, que va a lembrar sus días. Vaca. Oye, Pedrito, acá ando, Pedrito. Ah, ¿qué onda? Oye, qué buena onda, bailas ahí poquetamente. Oye, este, Irasú, yo me he dado cuenta que es muy dominante. ¿Tú qué onda? ¿Sí te vas a dejar dominar? Porque no creo que sea al revés. Pues mira, vamos a ser injustos, ¿no? Como la Cámara de Diputados, 50-50. Ahí está. Lupita, ven, Camilo. ¡Pasa, Lupita! ¡Pasa, Lupita! ¡Pasa, Pasa, Lupita! No sé, tú lo que quieres. Cabras, casas, mamas. ¡Papa, Lupita y guapa! Que no, Lupita es mamá. ¡Que sí! ¡Si va, Lupita! ¡Sí, sí! ¡Voy, Lupita! ¡Sí, sí! Mambo, 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 mambo. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! Bueno, Pedro, casi no conocemos a esta muchachita. Si un día vas a una fiesta y te dice que está dormida, ¿se lo dices al momento o dejas que pase el tiempo y le reclamas o la terminas? No veo por qué reclamarle, creo que cada quien tiene derecho a divertirse. Pero la mentira, ¿dónde queda la mentira? ¿Cómo es mentira? O sea, la mentira porque te estoy diciendo, pon atención. Ok, perdón. Muy bien, mi Lupi. Lo reconozco, lo reconozco. A ver, Lupita, dice la más tranquila y relajada. Ok, me puede repetir la pregunta. Un día, si te dice que ya está dormida y vas a una fiesta y la ves tomando y ahí cuichicheando y fijojojo, ¿le reclamas al momento o ya después le reclamas al otro día? No, después, primero que se divierta, que lo disfrute bien para que ya no lo vuelva a hacer. Aunque te diga que estaba dormida y te la encuentras ahí casual. Pues mira, si ya está ahí, ya. Si ya la regó, que la regue bien. Ok. Ay, Pedro, a mí me encanta tu actitud, pero no creo que Irazú sea, pues, una buena mujer para ti. Pues aquí nos demostró que las acciones valen más que sus palabras. ¿Por qué dices eso, Gaby? Pues por lo que nos demostró aquí, que vino y desde que llegó se puso, pues, más a platicar con otras personas, a salir con otras personas y hasta con mi flechado, que a lo que ella tenía. Entonces, pues, Pedro, tú quieres a una persona... Con tu flechado y esa acusación... Ya, pues ya, ya se pasó. Ya sabíamos que había salido con él, que hasta, pues, sus besitos se dieron. Pero bueno, no, eso ya fue pasado y a mí no me interesa, pero no creo que Irazú sea una persona honesta. Ah, entonces, Pedro, tú quieres en tu vida a alguien que... Eso ya se había aclarado, ¿no, Irazú? Te diga una verdad que, pues, su verdad. O sea, que a cada rato te mienta y que salga con otras personas mientras tú le estás dando como todo de ti. Yo creo que... Yo creo que la honestidad depende también de la persona con la que está, ¿no? Si no le da la confianza adecuada, yo siento que por eso incentiva eso. Pues es que aquí demostró que le falta educación. Oye, Irazú, no dejes que esas sonrisas se vayan. Llegaste muy contenta y emocionada de este portal y ya de repente bajaste la mirada. Pues es que yo no soy ni mentirosa, ni conflictiva, ni soy competitiva. O sea, yo no vengo aquí a ponerme al par con las demás personas como para que me estén atacando. Más a menos de cocodrilo, por favor, Irazú, ya no te creemos. No está llorando. Entonces, sí, pues, es incómodo, pero, pues, ya eso depende de cada quien lo que venga a hacer aquí, ¿no? Bueno. Ánimo, dice Michelle. Claro que sí. Juan Carlos Acosta. Pues a mí hay algunas cosas que me llaman la atención de Irazú y más ahorita que vimos su historia. Primero viene por Yomi. Yo creo que si vienes por él es porque te gustó, lo viste, te ilusionaste, viniste a luchar por su corazón. Te batea Yomi, luego escoges a Iván entre algunos otros. Luego como que te enamoras de Iván, te ilusionas, lloran, se pelean, se reconcilian, se dan besos, se acarician, se abrazan. Viven una historia de amor, se te inventa esta situación de que te besas con alguien más, lo niegas, pasan mil cosas y entonces ya algunos días después ya estás aquí lista para encontrar el amor. Entonces, dime cómo le haces, Irazú, para poder pasar esa receta a miles de mujeres en México de una recuperación emocional tan rápida después de vivir como tantas emociones. Es porque yo no te lo creo. Así que si se van a sentar en esa silla, en un portal, es porque realmente saben lo que quieren, están perfectamente bien emocionalmente y van a hacer las cosas mejor. Pazme evidente. Bueno, pues mi querida Irazú, antes que nada, primero bienvenida. Y sobre todo yo sí te quiero decir que de verdad te la creas que estás sentada en ese portal, que estás sentada ahí para encontrar el amor. Y sobre todo, de verdad, abre tu corazón, empieza a coordinar, por favor, tu cerebro con tu corazón. Y sobre todo del otro lado tienes un flechado en el cual a mí se me hace un queda bien, no le creo mucho de lo que dice. Así es que, bueno, la última que tiene la palabra eres tú y mucha suerte. ¡Medium, Meli! Irazú, mostrarse tal cual somos, demostrar lo que queremos, lo que tenemos. Si eres introvertida o extrovertida, se tiene que demostrar cuál eres. Y así las personas que vienen por ti se asemejan a ti y a lo que tú persigues en la vida. Lo siento por el flechado, Pedro. A veces el que alguien esté levantando continuamente la ceja, la ceja, la ceja, y sonriendo por todo y que no te cause molestia, hace desconfiar de ti. Disculpa. Bebesita. Mira, su bebé. Ánimo, bebé. Ya sabes que hay muchas personas que te van a tirar porque no te tienen envidia, ¿no? Porque ellas son felices, ellas no son felices y tú sí, ¿no? Yo, bebé, confío en ti, siento que eres una persona buena, eres una buena mujer. Y no te preocupes, siempre van a hablar de ti y que hablen bien, mal, pero que hablen. Así que, estoy feliz. Ariadna Pulido. Mira, tú creo que tienes que desarrollar más autoconfianza. Te tapaste la cara tres o cuatro veces y eso denota culpa. Creo que sería importante que vieras que la culpa es lo que en verdad nos lastima como seres humanos porque nos boicoteamos y nos lastimamos. Entonces, yo creo que para poder estar sentada ahí, primero sana tu corazón, ten claridad en tus emociones y ahora sí, encontrar el amor. Gracias. Irasu, ¿levantamos el portal o quieres preguntarle algo a tu flechado? Pues creo que después de todo lo que me dijeron, no sé, ya no sé si levantarlo o no levantarlo. No quieres conocerlo, pero es tu decisión. Pero yo creo que sí tendrías que conocerlo y darte una oportunidad. ¿Y si es tu primer portal, primer flechado? Bueno, a ver, pues vamos a levantarlo y a ver qué pasa. Y él viene con la mejor actitud. ¿Verdad, Pedro? Vamos a animar a todos. Eso. Conquístala. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Fíjense para acá. Fíjense para acá, mi querido Irasu. Vénganse, vénganse. A ver, mujer, quita esos nervios porque te ves más nerviosa que nada. Tranquila, que no pasa nada y disfruta tu primer portal. Mira, tómale las manos, velo a los ojos y dinos si te gustaría conocerlo y tener una cita. No me puedes dejar así. Y tampoco estás obligada, ¿ok? Si no lo sientes, no pasa nada. Lo que tú decidas, Irasu. Pues muchas gracias, pero no ahorita. No, gracias. Pues bueno, se hizo el intento, señores. No sé si ella no está lista o no está preparada o simplemente plechón. Entonces, ¿no? Es barrio. ¡Bate, bate, bate, bate bateado! ¡Bateado! De modo, vámonos, mi querido Pedrito. Así es la vida. Así es la vida. A ver, se gana. Irasu continuó con nosotros buscando el amor. Gracias, Irasu. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos. ¡Bate, bate, 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 bate Gracias.